Y si nadie me gana, nadie me gana. No hay persona viva que me gane Street Fighter II. ¡No, no detengan la pelea! ¡El primer perro! ¡El primer perro de la noche en cambio! ¡El primer perro! Yo 30 de esas madres, mi símbolo es una cruz y mi color es el azul. ¡Ahí está! ¡Sí, Core! ¡Yo te quiero decir, Core! ¡Que perdí el día de hoy, Core! ¡Pero esto no se va a quedar así! ¡Nos vemos en dos veces y medio, Core! Yo te reto porque esto no se queda así y vamos a pelear. ¡El horario del pasquín! ¡El horario del pasquín! Después de meses de expectativa y muchos memes, llega el momento de la verdad. Payback. Este 20 de noviembre, no te pierdas la revancha del año. Core Alan contra el Santo Nerd. Donde al fin demostrarán quién es el mejor jugador de la P12. Pelea pactada en 5 juegos. Mortal Kombat 11. Street Fighter V. Marvel vs. Capcom Threats Ultimate. King of Fighter 2002 Ultimate Match. Y Street Fighter II Hyper Fighting. No te pierdas. Payback. Este 20 de noviembre a las 19 horas por youtube.com diagonal los inmamables y twitch.tv diagonal el señor santo. Payback. ¡Aplausos! CC por Antarctica Films Argentina